...importantes para salir de la zona de abajo. Y ya estamos también con nosotros, con Luis Pexe, que es el dirigente que tiene este equipo papal. Decíamos, la habilitación del Nassasi está tomando cada día, cada semana, más magnitud. Ahora los jugadores también se sumaron a este reclamo, por eso le agradecemos a Luis que esté con nosotros y nos cuente cómo se vivió esta semana tan particular, porque ahora también los jugadores refuerzan lo que es el pedido para que Bellavista vuelva a su feudo, que es el Nassasi. Bienvenido, Luis. Buen medio día. Gracias, Martín. Buen día. La verdad que sí, se sumaron los jugadores. Siempre estuvieron, en realidad, pero esta semana se hizo un poco más de ruido, porque sacaron un comunicado. Ya un poco cansado toda la institución de pasear por distintas canchas. Ya los jugadores quieren jugar en Nassasi, nosotros queremos jugar en Nassasi, y ya aburre el tema, y llegó un punto de hartazgo que los jugadores decidieron manifestarse. Por su lado, la directiva está totalmente de acuerdo con ellos, los apoya, y es una linda señal para la afuera, que se sepa que Bellavista está unido, que Bellavista quiere jugar en Nassasi, y que estamos cansados de esta situación. Yo, la verdad, estoy cansado de hablar con vos, en vez de cosas lindas, de todo lo bueno que está pasando en Bellavista. Terminamos hablando siempre de la cancha sin razón. Y estaría bueno que todo esto lo escuchen, lo vean y lo revean, quienes los tienen que ver. La mesa ejecutiva, la comisión de canchas, la comisión de canchas que nos prometió cosas que no cumplió, a ver si con toda esta movida capaz que empiezan a cumplir las cosas que prometieron, ni más ni menos. Como digo yo siempre, no queremos que nos realen nada, tampoco queremos que nos saquen. Nos están paseando por todo Montevideo, nosotros jugamos, jugamos, como dijiste vos, tuvimos una racha larga de derrotas, no digo que sea por la cancha, pero es un motivo más. Nosotros queremos jugar en Nassasi, y está todo dado para que así sea. Falta solo la voluntad política de Ignacio Alonso para abajo de todos. Justamente de lo que decís, a la comisión de Fidel, vamos a poner el nombre y apellido a esto, Dante Prato y también la gente de La Mutual en su cabeza del presidente Diego Scotti, que están presentes en eso. Esta otra vez te preguntaba lo mismo y te lo vuelvo a reiterar. Esas trabas, esas discrepancias que han tomado ustedes, recuerdo del partido en esta misma cancha que le preguntamos a ustedes sobre la discrepancia de esa inhabilitación para jugar ese partido tan importante que era volver al profesionalismo, ¿tiene que ver, no tiene que ver? Porque la parte política como que no se puede dejar de lado esas discrepancias de ustedes, ¿hacen que hoy el Nassasi sea más trabado por esas discrepancias? Seguramente sí, seguramente sí, pero las discrepancias van a seguir estando y el Nassasi va a seguir estando bien. Nosotros lo que queremos acá es un reclamo de que se sea justo con nosotros, que se nos mida a todos los clubes con la misma vara. No con una vara a los clubes, no con otra vara a la SAD, no con una vara a los clubes que votan a Alonso, no con otra vara a los que no los votamos. Que se mida con la misma vara, que si quieren parejar para arriba, como dijeron los jugadores en el comunicado, no tenemos problema, emparejamos para arriba, pero emparejamos para arriba a todos. No jugar en algunas canchas que de repente no reúnen las condiciones y que a nosotros se nos busque el pelo en el huevo, como se dice vulgarmente, y por 0,04 no podamos usar nuestra cancha. La verdad que va por ese lado, no hay otra realidad que un tema de voluntad política, de que nos dejen jugar en la cancha hasta fin de año, y a fin de año nosotros nos comprometemos a hacer todas las obras. Dante Prato, como dijiste vos, es uno de los involucrados, es el que hace el informe técnico y nos deja a 0,04. Después está en la parte política, ver si ese 0,04 pesa para un lado o pesa para el otro. En el caso de Bellavita, pesa siempre para él no. Y nosotros vamos a seguir dando la batalla porque es lo que queremos, jugar en el Nasazzi. Y bueno, prestaremos nosotros también los servicios para que ustedes puedan dar esa discrepancia, así que bueno, hasta que no se vuelva el Nasazzi, hay que estar en la pelea. Luis, muchas gracias de nuevo y bueno, arriba seguirle metiendo y ojalá, como te dije la otra vez, la próxima entrevista sea en el Nasazzi y mostrar de que se puede jugar en ese escenario. Ya tuvimos esta charla varias veces de que la próxima sea en el Nasazzi. Dejame cortito saludar al pollito Isman, un hermano que me dio Bellavista, que va a ser padre de una nena, padre de Pilar, a él y a Carolina que están en Estados Unidos, que nos siguen siempre por la tele y espero próximamente tenerlos en el Nasazzi con nosotros. Muchas gracias Luis. Por favor, a ustedes. Luis Peixe, dirigente de Bellavista. Muy bien.